Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 3C. Un deporte maravilloso, donde el jefe ha brillado y ha dado lustre a San Luis. Esas campañas excepcionales, el ascenso de la B a la A, tan difícil. Después, el primer torneo, salimos últimos, penúltimos, tuvimos que pelear el descenso. Y ganándole el playoff a River, nada menos. Después, el otro año, salimos terceros, el otro año campeones de la Liga. Mirá vos, en tres años, campeones de la Liga Nacional. Después, quinto, después salimos quinto, después de nuevo primero. Y después, bueno, cuando, bueno, lo que pasó. ¿Le gustaría meterse de vuelta en la cocina de Gepo o no? Bueno, de alguna manera estoy siguiéndolo muy de cerca. Aunque no quiera, me meten y me meto. Porque, bueno, un deporte maravilloso. Unos chicos extraordinarios. Ahora, mirá, estamos jugando, estamos, ¿viste cómo digo yo? Estamos jugando con un equipo con el prestigio de Atenas, con dos americanos que ya está prácticamente preparándose. Y de primera, nosotros estamos en otra categoría. Los chicos muestran por ahí bastante ingenuidad. Pero están haciendo un muy buen básquet. El básquet que realizó el Gepo, de defensa, de velocidad. Bueno, y de aprovechar todo, todo el potencial. Muy bueno, buenos juveniles. Y, bueno, bastante bien los muchachos. Cuando se inició esto en los 90, muchos decían, ¿para qué? Cuando se hizo la pista del Pedro Presti, muchos dijeron, ¿para qué? Tenemos a Bruno de Genaro, en el sudamericano de Brasil, medalla de oro y medalla de plata. Así es, así es. La infraestructura es muy importante. Genera optimismo. Le da mucho respeto al deportista. Y, bueno, y posibilidades al mundo. Y también traer competencias de alta jerarquía. Eso genera ejemplos, genera acercamientos, genera que los chicos vean, que les entusiasmen. Mirá, un amistoso. En el AVE Fénix, la cancha prácticamente está, no digo llena, pero con un importante público. Esto es porque las competencias de calidad, porque el jepo es atractivo, porque el estadio es bueno. Son un conjunto de cosas. Y, bueno, cuando se juntan todas las estrellas, se da la constelación. Y, bueno, ahí viene un jepo campeón. Que, bueno, vamos a buscar que se dé también ahora, se repita. Lo aprovecho con su sapiencia del básquet. Parecía como que si uno juega con Atenas, que está en una categoría más, hay una diferencia. Porque en el básquet se puede tener eso. Pero no hay diferencia. No, tened en cuenta que es un amistoso. Atenas también está haciendo pruebas. Nos están poniendo todo. Las carnes. Nosotros sí estamos, porque les entusiasmo de jugar con Atenas. O sea que nosotros estamos al 90 o al 100%. Ellos no. El porcentaje que tiene, rebote ofensivo, defensivo. Hay una diferencia. Los americanos potentes, ¿no? Sí, claro. Hay una diferencia. Más veteranía. Pero están haciendo un papel recontradigno, muy bueno y con un buen planteo. Ojo. Para el básquet en Argentina, el jepo es un ejemplo. Se juega defensa, muy buena defensa, contragolpe y contragolpe. Después preparación física y después, bueno, un buen banco, un buen técnico. Y los últimos cinco minutos finales, tener la sabiduría para las situaciones especiales que siempre se dan en el básquet, que también hace falta jugadores experimentados. Bueno, y el mundial de pelota vasca, sacándolo un poquito, que ya es una realidad. Ya está un reportaje largo. ¿Cuántas cosas más, Gober? ¿Vos dijiste un cachito? ¿Eh? ¿Cuánto más? Bueno, sí. La pelota vasca se puede dar ahora a fines de octubre. Vamos a ver en Biarritz, al sur de... Francia. Al sudoeste de Francia. Este, muy cerca de donde está la pelota vasca, el vasco, en España. Y ahí, bueno, ahí también son vascos. Y ahí que se dé y tenemos un tiempo largo para preparar un segundo escenario y un tercer escenario. El trinquete que tenemos, que administran los Villegas, de alguna manera, que está ahí en el... Al ver el río San Luis, es el mejor de la Argentina. Reconocido por las autoridades y por eso eligen a San Luis. Mira la infraestructura, el valor que tiene. Y porque están los Villegas. Sí, por eso. Igual, entonces, con los Villegas y el trinquete ese, pero vamos a hacer una apuesta, a mejorar aún más el... Hacer otro trinquete y posiblemente un tercero. Yo quiero hacer un trinquete, un tercero que tenga capacidad, como, ¿sabes? Por ejemplo, como hay en un partido de tenis de nivel internacional. No sé si son 5.000, 6.000 personas. Los trinquetes y estos, los mejores, dan para 1.200. Yo quiero hacer uno y si se puede, que sea compatible con el tenis. Bueno, ya haríamos... Vamos para adelante. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina